Así pásale Ay, te duele, pero Los madras que te va a meter este o eso Miren ese lado ¿O no? La bulla nuevamente por el gritón ¡Échale la bulla! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Oaxaca De Oaxaca, chingados ¿Haces de tepinapa esto? ¡La bulla para tepinapa! Por ahí tenemos otros 200 Dicen otras de Urbana ¡Échale la bulla! ¡Eso! Ahí está ¡Un peso! ¡Diez pesos! ¡Vale! Ya ha salido el contrincante Y ya ha salido 100, 200, 300 500, 600 baritos Con los de la comisión de Caribeo ¡Ahora sí! ¿Ven que con dinero suizan? Ahí está el contrincante Miren nada más ¡Llega Pesio Pluma! De este lado Pesio Pluma Con su paliacate Y del otro lado ¡Eso! Ahí está De este lado tenemos ¡A pura mamalucha! ¡Dice! ¡Sale señores y señoras! ¡Miren nada más! Estos muchachos valientes El otro que se parece Al Chompas de la Guadalupe Con su cigarro Nada más falta que se quite la playera ¿Verdad? ¡Sale! Ahí recordamos Al Chompas de la Guadalupe Por supuesto Los que les gusta el Jaripeo Para que lo sigan allá Al Chompas del Guadalupe Ahí tenemos De esta esquina Tenemos a Pesio Pluma Y del otro lado ¡Es que soy su representante! ¡Soy su representante! ¡Dice! ¡Folvia! ¡Ale! ¡Hay dos sillas! ¡Hay dos sillas! ¡Se me van a presentar amigos! ¡Hay dos sillas! ¡Dos sillas! ¡Ale los aviones de la policía Si nos pueden patrocinar Apoyar con dos sillas De ese lado ¡Hay que ser lo emocionante! ¡Échale el aplauso A los participantes! ¡Échale el aplauso! ¡Eso es mérito verdad de Dios! ¡Vaya que se vayan analizando Los paramédicos también! ¡Sale! ¡La doctora de la unidad médica Ya está lista! ¡La policía a jugar! ¡La policía también! ¡Ah, no es cierto! ¡Es un deporte! También el box Es un deporte bonito Es un deporte de excelencia Que es de los... ¡Ja, ja, ja! ¡Véganse al centro! ¡Ahí están las sillas! ¡Véganse de ese lado mis amigos! ¡Onde se acomodan las sillas de este lado! ¡Y vámonos de este lado de otra silla! ¡Eso es mi amigo de Edgar! ¡Vale! ¡Tomen su lugar de por dentro! ¡Tomen su respiro tranquilo! ¡Eh! ¡Sin miedo al éxito! ¡¿Me ponen el corazón de mi amigo? ¡Hasta donde aguanten! ¡Porque el corazoncito que ya empezó! ¡No pasó! ¡Eso! ¡Saludo deportivo! ¡Aquí son! ¡Una pelea así amistosa! ¡Aquí nada de patada! ¡Nada de agresión! ¡No le bailes! ¡Se van a quedar revolcados ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡La fusca, no! ¡Ah! ¡Dale! ¡El saludo deportivo! ¡Y se vienen los guatazos! ¡Ahora sí! ¡Épale! ¡Se agarra de la selva! ¡De pinapa! ¡Ay, ay, ay! ¡La esquiva! ¡Vamos, mi amigo! ¡Venga! ¡Venga de ese lado! ¡Papare! ¡Aguas, aguas! ¡Ey, ay! ¡Hijo de la guayada! ¡Échale! ¡Tienen el tiempo, mis estimados! ¡Sigue corriendo el tiempo! ¡Viene la batalla! ¡Aguas de ese lado! ¡Vienen los guatazos! ¡Sigue la batalla! ¡Venga, venga! ¡Es el primer round! ¡Aguas! ¡Aguas, mi amigo! ¡Tenpinapa y la selva se agarra parejo! ¡Hasta el momento! ¡Uno a uno! ¡Épale! ¡Condenado! ¡Vamos! ¡Vale, Cary! ¡Aguánteme, aguánteme! ¡Aguánteme un ratito! ¡Al centro nuevamente! ¡Al centro, al centro! ¡Y sigue, sigue los guatazos! ¡En el centro, mis amigos! ¡Sigue, sigue! ¡Londarinas a repartirse! ¡Sigue los guatazos! ¡Venga, épale! ¡Así le da la selva! ¡Le responde! ¡Aguas, mi amigo! ¡Aguas, mi amigo! ¡Aguas, mi amigo! ¡Ya la noquemos esta tarde! ¡Tóme su asiento! ¡Tóme su asiento! ¡Tóme su asiento! ¡Alguien me puede regalar un poquito de papel! ¡Ya el muchacho de Exxon está viendo a cinco pesos plumas! ¡Papel de baño por bolsito de ese lado! ¡Eso, Dex! ¡Está la doctora de la unidad médica! ¡Ja! ¡Échale el aplauso a los participantes! ¡Échale el aplauso! ¡Se está agarrando polvo, mi estimado polvo! ¡Parejito, parejito! ¡Les da la cosa! ¡Ya lo noqueó! ¡Ya lo noqueó, verán! ¡Son 610 varitos, eh! ¡Son 610 varitos que se están peleando en este borito box! ¡Por acá los asistentes de Espeso Pluma para que le acomoden su panuelo! ¡¿Dónde está su señora?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá viene su señora, allá viene su señora! ¡Ay! ¡Chimlenle a su señora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echale un besito de la suerte! ¡Está bien chingado! ¡Ja, ja, 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 ja! eso acaríciense salvos señores y señoras así que vengan los aplausos para los boxeadores fuerte 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 para que se vea que se están divirtiendo en esta bonita tarde en esta plaza de arroyo macho sale listo adelante le seguimos antes que se enfríe la sangre y ya mi amiguito ya el de éxodo ya está el tiempo mi amigo se me ponen listos mis amigos échele échele vienen las banderinas venga sigue los guatazos épale épale mi amigo épale sigue es la pelea libre es la pelea libre venga sigue sigue los guatazos venga de ese lado ay 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 Jesús de Veracruz venga sigue sigue los guatazos venga sigue sigue los guatazos tomas de ese lado épale mi amigo sigue sigue la batalla sigue la batalla ahí sigue los guatazos sigue los guatazos es el segundo rango izquierdazo derechazo viene la batalla es la batalla del chino ahí está sigue la batalla ¡vale dale! ¡usted es amigo del carriámetro! ¡vale! ¡el último rango! ¡vale! ¡se acabó el tronco! ¡ah más! ¡se se avate! ¡eso! ¡ya! ¡oyas tú! ¡se va a ir a rendirse! ¡sigue! ¡viene el último rango! ¡se va a ir a rendirse! ¡viene el último rango! ¡ahí sigue más! ¡nunca! ¡nunca! ¡nunca me he sabido! estamos listos que se haya caído que se haya caído en general pero ahí lo tenemos ¡échenle el aplauso! ¡échenle el aplauso! ¡bríndenle el aplauso! ¡estále mi espetado! ¡es abrazo! ¡es abrazo amistoso mis amigos! para que no digan broncas más al ratito hay que hay que darse el abrazo ¡sé maemos! ¡sé ma sean 16 años! ¡hay que darse el abrazo! excepté el aplauso al 16 años ¡tome amigo! ¡60 años! ¡ ejercicio al de Ε consistently! ¡es abrazo amistoso! ¡sínero a premio! ¡el premio aived mentality! ¡quien hacemos! ¡y premio!!! El premio, el premio Estimado, el público Que nos diga si le toca algo Porque si estuvo Se acumularon 610 baritos ¿Cómo se le hace? 10 pesos para Para el que perdió ¿Qué pasó mi estimado? Ahí están otros 200 pesos ¿Para el perdedor? 210 Eduardo Sánchez Estrada Otros 250 baritos más Candidato a diputado federal ¿Eso sale? Este, esos 250 ¿Lo podemos poner en otro box no? ¿Se puede mi estimado amigo? Para las mujeres que vienen enseguida